¡Ay, me faltó una pregunta! ¡Bienvenidos a todos ustedes una vez más a mi canal, el canal de la tía Vicky! Ya sé que los tenía muy abandonados, pero ¡ey! ¡Estamos de vuelta! ¡Ay, no sé por qué siempre estoy cansada y ni siquiera hago nada! ¡Qué bárbaro! Pero bueno, oigan, les quería decir algo. Después del video viral del millonario de Bali, a cada rato, o sea, de verdad, diario recibo 10 mensajes mínimo preguntándome las mismas cosas. Y la verdad es que yo no me puedo poner a contestarles de uno por uno, porque pues es lo mismo para todos. Entonces decidí hacer este video contestando las 10 preguntas que más me hacen por mensaje. Entonces, para que ya lo tengan aquí forever, para que lo vean cuando quieran, para que lo rolen, para que lo compartan, para todo. Pero bueno, a ver, un pequeño background por si ustedes no saben. Hay un video, hay un TikTok que yo hice que se hizo viral. O sea, se hizo un poco viral dentro de la plataforma de TikTok, pero luego se hizo súper viral porque una página de Facebook, pues verificada y de bastantes seguidores, reposteó mi video y tiene como 6 millones de vistas. Entonces, yo nunca me imaginé, la verdad, que contar es, o sea, me pongo a contar historias por TikTok, pero nunca pensé que esa historia se iba a hacer tan viral y que me iba, o sea, de un día para el otro, mis seguidores en Instagram crecieron, en TikTok. Los seguidores de Ren, que es el chico de la historia, también crecieron. O sea, él empezó cuando yo, antes, antes de yo contar la historia, él tenía 8 mil seguidores y ahora tiene como 30 mil y siguen subiendo, entonces, de verdad, yo estoy impresionada porque, pues no lo veía venir. Pero bueno, a ver, aquí tengo las preguntas, entonces te las voy a contestar. Pero antes que nada, para los que me preguntan si Ren sabe del video, si sí sabe, obviamente yo le conté y pues obviamente se iba a dar cuenta, ¿no? Si lo empezaron a seguir 30 mil personas, pues obviamente se iba a dar cuenta, pero sí saben y no tienen ningún problema con eso, ¿ok? Pero bueno, la pregunta número uno, ¿a qué te dedicas y qué estudias? Eso me lo hacen acá al rato. Yo estudio Relaciones Internacionales y, o sea, sigo en la carrera, todavía no me graduo y pues no me dedico a nada, o sea, literalmente me dedico a estudiar, pues me dedico a hacerles contenido para las redes sociales, pero hasta ahorita no he tenido ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna bonificación por estar haciendo contenido, o sea, yo lo hago por diversión, porque me gusta y así, pero de verdad, o sea, mis ingresos yo los consigo de mi mamá, o sea, yo todavía soy una mantenida. Pero bueno, ¿cómo le haces para viajar tanto y tan seguido? Pues repito, a mí mi mamá me mantiene, entonces no es como que viajo tan seguido, pero una vez que yo agarro un viaje, pues aprovecho que ya estoy en el viaje y me pongo, vamos a viajar. Entonces, ahorita que estoy viajando por Asia fue porque yo tomé un curso de IEF, que yo ya les tengo un video de IEF, o sea, es la agencia con la que me fui de viaje. Este, ya tengo un video en mi canal para que vayan y lo busquen, para que sepan de qué se trata, porque no me voy a poner a hablar de la agencia ahorita. Yo viajo con IEF y siempre agarro programas, bueno, siempre, no siempre, porque entonces no es como que siempre viajo, bueno. Pero la vez que yo viajado con IEF, agarro programas, este que fui a Tokio, Japón, me fui a vivir a Japón seis meses, y ya que estaba yo en Asia, una vez terminado mi curso, aproveché y me puse a viajar por algunos países de Asia. Obviamente eran países, pues Asia es barato, entonces fui a muchos países baratos y países que no me pidieran una visa parental, porque pues ya saben que dependiendo de tu nacionalidad, pues es, o sea, pues hay países que tienen sus restricciones, ¿verdad? Pero bueno, este, y ya, o sea, pues esa es la cosa. O sea, también cuando viajé por Europa fue porque me había ido con IEF, me fui también, creo que seis meses con IEF, y lo aproveché para estar en Europa, o sea, pero no es como que viajo todos los años, o sea. O sea, bueno, por lo general sí hago un viaje cada año, pero muy seguido es aquí dentro de México. Así, así viajes tan largos, pues no, o sea, el de Europa fue en el 2016, y pues este de Japón fue en el 2019, o sea, tres años después. Entonces no es como que, repito, no es tan seguido, parece, pero no. Pero a ver, la tres, esto también me lo preguntan mucho, ¿cuándo viajas, viajas sola? Sí, o sea, por lo general sí, pero como les dije, como yo agarro esos cursos de IEF, pues vas a la escuela con más personas, entonces ahí haces amigos, y pues siempre hay, tipo, obviamente siempre que viajo agarran como que la crew de los mexicanos, pero pues yo tanto, no tanto destaco a los mexicanos porque me gusta practicar los idiomas, este, que, entonces, pues sí, o sea, como que me junto con extranjeros, pero también me junto con mexicanos, y pues ahí vas conociendo gente, y así, y también, pues las aplicaciones que ahorita les voy a decir. Pero, pero sí, por lo general viajo sola, o con mi mamá, y yo, hasta el fin del mundo. Cuatro, ¿cómo le haces para no sentir miedo viajando sola? Es que yo soy bien rara, o sea, yo hago mi viaje de que, ay, sí, me voy a Europa un año, ay, sí, me voy a Asia un año, pero yo ya les hablé, o sea, yo ya tengo un video hablando de cuando me fui a Japón también, ay, yo haciéndole publicidad de mis propios videos, ¿verdad? Pero bueno, y ahí les cuento cómo es que literalmente un día antes de yo irme a Japón, yo ya estaba de que freaking out, o sea, yo estaba de que no mames, de que ya no me quiero ir, y me pasa eso muy seguido, como que, a lo mejor esto está mal en mí, pero muchas veces siento que cosas pueden pasar inesperadas, que tu plan se va a arruinar, entonces no me emociono mucho, porque imagínense la decepción, de que, güey, sí, me voy a ir a Tokio un semestre, qué padre, y a la hora, la hora es de que, no, o sea, pasó esto, siempre te puedes ir, o lo que sea, y que se tenga que cancelar, entonces, yo por eso siempre estoy como que tranquila antes, y me empiezan a dar los nervios, literal, cuando ya estoy arriba del avión, o cuando llego al país que tengo que ir, o sea, ya cuando llego es de que, güey, ya estoy aquí, o sea, too late, ya saben, o sea, ni modo, entonces, pues, no es que sienta miedo, o sí, es que no sé, ni siquiera yo sé qué es lo que siente, es más como ansiedad, o no sé, pero la verdad es que miedo, no, pues no sé, no más, no, no se da, no se manifiesta, pero sí, pero sí es un conjunto y una mezcolanza de sentimientos y emociones, que a lo mejor el miedo está por ahí, pero no está tan, tan activo, como que a lo mejor yo puedo tener otras preocupaciones, y el miedo no entra en mis preocupaciones, o sea, no es una prioridad, ay, no sé, eso yo creo que ya depende de cada quien, pero bueno, como yo soy una persona muy aventada, pues, ¿sabes de qué, güey?, que tenga lo que tenga que pasar, y pues, así, así es, así pasa. La cinco. ¿Cómo le haces para llegar a un lugar y encontrar con quién salir? Ok, pues, ¿cómo les digo?, pues, con la escuela, ahí haces tus amigos, y luego esos amigos tienen tus amigos, y así como que vas conociendo gente, y pues, por medio de las aplicaciones también, y también, pues, cuando yo viajo, si ya no es como que, como que ir a la escuela, porque también me preguntan mucho que si viajo de mochilazo, yo nunca he viajado de mochilazo, nunca, pero si viajo medio austero, o sea, me quedo a veces en hostales. Hostales son como hoteles, pero las habitaciones tienen literas y duermen muchísimas personas en una habitación, o sea, y puede haber hostales que son para, o sea, las habitaciones son mixtas, de hombres y mujeres, o puede haber habitaciones de puras mujeres, o así, entonces, pues, en los hostales, por lo general yo me quedo siempre en hostales de fiesta, los hostales de fiesta son hostales que, pues, la gente va a ser desmadre, o sea, van a, van a, hay, dentro del hostal hacen demasiadas actividades, y luego esos hostales tienen como convenios con antros, con clubes, con restaurantes, con lo que sea, entonces, como que ellos mismos te motivan como que a salir, y sales ya en el grupo con los del hostal, y pues, obviamente, a lo mejor, como yo viajo sola, pues, llego al hostal y no conozco a nadie, pero ya después de la peda, ya después de unas copas, pues, ya te haces amigos de las personas que también se quedan en el hostal, y pues, ahí también conoces, o sea, por eso, si viajan sola, es muy, o solos, es muy recomendable que se queden en hostales. Y asegúrense que sean hostales de fiesta si quieren echar desmadre, porque también hay los hostales que no son de fiesta, y son más tranquilos, la gente es más seria, y así, pero bueno, así es como yo conozco gente, y la verdad es que yo, a veces sí como que me cohibo poquito, cuando recién como que llego, porque también muchas veces que yo llego a los hostales, muchas personas van en bola de que, ay, su grupito es de amigas, y así, entonces, pues, como que primero yo, me siento como que excluida, porque pues, wey, son amigos de hace mil años, y vienen juntos, y así, pero les digo como que por lo general, la gente que se queda en hostales viene con esa actitud, y pues de conocer gente, y así, y te acoplan, pero pues tú también tienes que poner de tu parte, o sea, no te vayas a quedar de que en la esquinita, como el chico del pórtico, o sea, que no conviva, o sea, no, de verdad, pues, hablen ustedes también, o ríanse, si ven a una persona, sonríanle, ríanle, y esa persona te va a sonreír de regreso, y ya es como que, una sonrisa basta para romper el hielo, créanme. Seis. ¿Qué apps utilizaste para ligar con extranjeros? Yo utilizo Bumble, Bumble, la voy a escribir por algún lugar de la pantalla, es la que a mí me gusta, porque siento que hay más gente que también como que quiere cotorrear, y me gusta que puedas verificar tu cuenta, y me gusta que puedas como que separarlo, ¿no? Porque está como que Bumble Date, que es para buscar, pues, una cita, o alguien con quien salir en ese sentido, también está como que Bumble BF, que es para literalmente gente que quiere nomás buscar amigos, y está Bumble Networking, que es para las personas que a lo mejor buscan alguna oportunidad de trabajo, entonces está padre, a mí me gusta eso, porque siento que Tinder la gente nomás quiere ir y busca sexo, entonces a mí en personal Tinder no me gusta, pero, y supongo, o sea, y hay más aplicaciones, pero la que yo uso es Bumble, pero me preguntan mucho de que, guay, o sea, ¿cómo le haces para conocer a gente de otros países en la aplicación? Es que lo que pasa es cuando yo viajo, pues, abres Bumble, y estando en el país en el que estés, pues, se te actualiza con esa gente, ¿saben? Entonces, no es como que de aquí en México me voy a poner a hablar con alguien en Timbuktu, o sea, no, tendría que estar en Timbuktu para que las personas de Timbuktu me salieran en la aplicación, y así. Pero, creo que en Tinder si hay una opción que puedes pagar para tener Tinder Passport, y ya puedes tú cambiar la ubicación de la aplicación, y pues ya puedes conocer a gente de otros países, entonces, pues digo, si quieren gastar, y si quieren eso, pues, háganlo. Pero, pues, como les dije, yo, Bumble. A ver, siete. Consejos para lograr dominar en inglés, porque sí lo van a necesitar. Van a viajar a cualquier lugar del mundo, y como el inglés es el idioma, pues, universal, pues, es el que por lo general las personas tienen la base, y es con el que te vas a poder comunicar, o sea, el idioma que vas a tener en común. Entonces, yo sí les recomiendo que, pues, que sepan al mínimo lo básico del inglés, y cómo aprenderlo. Este, yo es que yo no les puedo dar, o sea, algún consejo. A mí me enseñaron desde que yo estaba en el kinder inglés, entonces, toda mi vida he visto inglés. Entonces, yo por eso lo sé, o sea, son años y años de práctica. Y pues, he vivido en Inglaterra, he agarrado cursos de inglés, entonces eso me sirve para practicar. Pero, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es que realmente te lo propongas, si lo quieres, te lo propongas, y lo logras. O sea, ponte a estudiar todos los días, lee un libro. Yo lo que hago mucho es ver las películas, o series, o lo que sea, que están en inglés, y las pongo con subtítulos en inglés. La verdad, es muy fácil para mí, porque, pues, yo sí hablo mucho inglés, pero cuando hay palabras que neta no entiendo, o que no sé qué significan, las apunto y las busco en Google, de que, ay, ¿qué es esto? Y ya, como que, para darme una idea, y aprendes, pues, palabras nuevas. Este es un consejo que yo les puedo dar. Y, pues, practicarlo, es la mejor manera. O sea, consiganse algún amigo que sea, o sea, que hable inglés, y practiquen con él en inglés, este, no sé. Pero sí le tienes que echar ganas, porque, pues, no es algo fácil. Es aprender un idioma nuevo, o sea, tú sabes español, porque desde que estás chiquito, pues, es el idioma que te hablan, ¿no? Pero, pues, son años de experiencia, como dije. Next. Next. Ocho. ¿Te fuiste con algún paquete a Asia? Ay, a lo mejor me voy a ver toda virola, porque se me va el pedo. Como que mi case está del mismo color que la cosa de la cámara, y me pongo a ver como que acá, pero la cámara está acá. Entonces, digo, si me viene lo que yo por ahí, es porque no encuentro nada, pero ya vine. Ah, pero como decía, pues, es que el paquete, pues, yo agarré el paquete de IF, el de IMA, a Tokio, seis meses. Entonces, ya cuando empecé a viajar por Asia, yo hice mi itinerario. Yo apunté, o sea, no sé, primero, primero apunté los países que quería conocer. Luego, ya apunté a los países, me puse a buscar qué países no necesito visa como mexicana, porque yo no me iba a poner a tramitar una visa, aparte de que es tiempo y es dinero. Dije, no, qué hueva, mejor voy a los países que sean nomás, centrar por nomás. Y luego ya, ya teniendo los países, buscaba qué hay que hacer en tal país. Y ya apuntaba todo, y luego ya era cuando buscaba de que hostales, hostales de fiesta en tal lugar al que vas, ¿no? Y ya los buscas, te salen, y ya yo los empezaba a ver y buscaba, pues, más o menos, pues, el mejorcito y el mejor ubicado y así, y así, o sea, pero yo hice mi itinerario sola. De hecho, no sé siquiera mi itinerario, lo tengo, creo que lo tengo en mi computadora, mi itinerario de Europa y de Asia, o sea, de este año, porque este año yo llegué, pues, o sea, yo llegué en marzo de mi viaje. El año pasado estuve en Asia y este año estuve viajando por Europa. Y tengo los itinerarios de en qué hoteles y hostales me quedaba, qué vuelos agarraba, cuánto me costaron. Creo que tengo todo eso. Si los quieren, díganmelo, déjenmelo en los comentarios y yo se los busco y veo la manera de mandárselos, a ver si les sirve de algo. Y pues así, o sea, realmente no es como que era un paquete o algo, yo hice mi itinerario y así. Al único país que fui que se necesitaba visa fue a Tailandia, pero ahí podías, yo averigüé y puedes sacar una visa on arrival, que es una visa que tú llegando al aeropuerto la tramitas, pero tú ya tienes que llevar todo, de qué, dónde vas a quedar, cuántos días, bla, 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 y así. Pero porque yo moría por ir a Tailandia y nomás era un permiso para dos semanas y fueron las dos semanas que yo me quedé en Tailandia. Pero fuera de esto, los demás países no se necesitaba una visa. Nueve. Me preguntan, bueno, creo que según yo es la nueve, pero como que he contestado bastantes preguntas de que fuera de eso. Pero bueno, yo creo que eso es lo que todo mundo se pregunta. ¿Qué te dijo Ren de video? ¿Qué piensa de que todas las mexicanas o latinas le están mandando mensajes? ¿Está de acuerdo con el video? Pero todas esas, o sea, me preguntan muchísimo acerca de él. Ay, no, para empezar, que si somos novios. Otra, esa es la 10. Bueno, la pregunta que sea. El punto es que les contesté como 10 preguntas o más, no sé. Pero bueno, a ver. Ren y yo no somos novios. Nos conocimos, salimos, pasó todo eso, lo que les conté y lo que vieron en la historia. Si no han visto la historia, se las voy a dejar aquí abajo en la descripción, ¿ok? Pero, este, no somos novios. Nos estamos conociendo y así, o sea, nos vimos muy poco realmente. Pero obviamente sí hablamos muy seguido. Este, se preocupa por mí, yo me preocupo por él, me cuenta sus cosas. Me dice que a lo mejor viene para México o que yo vaya otra vez para allá. O sea, todavía estamos como que en eso, pero no es como que somos algo. O sea, él puede salir con niñas, supongo que él sale con niñas. Yo puedo salir con niños también, o sea, no es como que somos exclusivos ni nada. Apenas estamos como que conociéndonos, pero pues nunca sabemos en qué va a terminar eso. Capaz que solamente terminamos siendo muy buenos amigos. Que yo creo que es lo más probable, pues ya saben. Pero bueno, no se enojo por el video. De hecho, pues si ya los toquearon, pues ya ven que él canta. Entonces, pues yo creo que el haber aumentado de seguidores le sirve pues para darse más a conocer, aunque sea el tipo aquí en Latinoamérica. Obviamente cantar no es su prioridad. Él tiene pues sus empresas, sus trabajos. O sea, pero pues a él no le importa tener su vida pública, ¿saben? Lo que sí le molesta es que como que mencionen a su papá. O sea, él no hay problema, a él le pueden hablar y así, pero su papá no lo metan. A su familia no la metan. Y ya, o sea, él de hecho, pues él está pues feliz. O sea, no sé. Le da igual. No es como que le molestó. Y pues no sé si realmente le haya gustado, pero pues no sé. O sea, nunca se ha quejado conmigo. Y me platica y me enseña los mensajes que le mandan. Y le da risa. Me pregunta qué significan. Porque le comentan en español en sus fotos y así. Me manda y me dice que qué significa esto y así. O sea, realmente yo pienso en lo personal que lo está disfrutando. Pero no sé. Y pues ya. Creo que ya son todas las preguntas que más me hicieron. Pero bueno, igual si tienen más dudas, me las pueden dejar en los comentarios. Si quieren saber más acerca de algo, déjenme en los comentarios y yo se los voy a contestar. Si salgo muy corto, se los puedo contestar por mis historias en Instagram. Entonces no olviden irme a seguir en Instagram porque ya saben que yo ahí les subo todas las exclusivas. Les pregunto cosas. Les enseño fotos, subo videos. O sea, ahí es donde más Instagram. Yo creo que es la red que más uso. Entonces, pues ahí los mantengo al tanto. Pero pues también aquí yo creo que es más fácil que yo me ponga a leer aquí los comentarios a que me ponga a leer los mensajes en DM. O sea, sí los leo todos los de DM, pero no los contesto todos porque son demasiados y mucho es lo mismo. Entonces, imagínense lo todioso que sería contestar de uno por uno las mismas preguntas. Entonces, pues por eso prefiero hacerlo más general. Si me lo ponen aquí en los comentarios puede que alguien más tenga esa duda y pues pueden ver. Entonces yo se las contesto, ¿saben? Pero bueno, creo que eso es todo por el video de hoy. Es algo cortito. Es nomás para aclararles sus dudas y así. Y pues ya, gracias por verme. Gracias por sus bonitos mensajes. O sea, porque realmente sí me mandan bonitos mensajes. Entonces, ay, no sé. O sea, la verdad que yo estoy muy contenta porque obviamente por el video hubo mucho hate, pero yo creo que hubo más buenos comentarios que malos y yo estoy agradecida, la verdad. Pues obviamente ahorita he tratado de estar más activa, creándoles más contenido, más que nunca, porque pues siento que es una manera en la que yo les puedo agradecer, ¿no? O sea, ustedes me siguen a mí, me comentan, me apoyan, este, interactúan conmigo y así. Y pues yo lo mínimo que puedo hacer es darles, pues, contenido para que se sigan entreteniendo, porque yo sé que les gustan mis historias, yo sé que les gusta lo que hago, entonces, no sé. Les mando muchos corazonchitos coreanos. Pero bueno, ya saben qué hacer. Denle like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal, obviamente, más que nada y lo más importante, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones y no olviden seguirme en mis demás redes sociales que las dejaré en algún lugar de la pantalla y en la descripción del video, ¿ok? De verdad, los quiero mucho. Es que estoy muy emocionada, o sea, nunca pensé que iba a tener tanta respuesta tan positiva a este video, o sea, no, no, no. Y luego, pues, las historias que faltan. Espero de verdad que les gusten las sorpresitas y todo lo que les tengo preparado para el futuro. Pero bueno, ya es todo. Y recuerden, déjenme sus comentarios, ¿eh? Yo aquí, o sea, de verdad, yo leo todo, todo lo que me mandan, todo, 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 en donde sea, en cualquier red que me la manden, yo lo leo todo, ¿ok? Entonces, pues, ánimo. Y pues bueno, recuerden... Ay, a ver, ¿qué más dice por acá? Ay, mi amiga, me faltó una pregunta. Este, que me preguntaron que sí, ¿qué consejos doy para viajar? Bueno, yo ya tengo un video dándoles tips de viaje, entonces, nomás recordándoles para que lo vayan a ver, ¿ok? Todos esos videos que les mencioné se los voy a dejar en la descripción del video también para que lo tengan más fácil, pero pues aquí los tengo en mi canal. Pero bueno, recuerden que la pena es para débiles. Bye, bye.